Volver a la cultura profética Hoy en día encontramos en el mundo que la gente quiere estudiar Kabbalah, por ejemplo Madonna O la gente busca misticismo, busca todo tipo de cosas para tener experiencias místicas Diferentes de la racionalidad y la lógica fría que se nos ofrece en las escuelas y en la academia tal vez La pregunta es, ¿a dónde entra la Kabbalah en este juego? La respuesta es la siguiente La Kabbalah tenemos que entender que en realidad no es algo que tiene valor de por sí La Kabbalah es en verdad la traducción al idioma de nuestros días de la profecía En otras palabras, la profecía es algo que uno experimenta, algo que uno experiencia, algo que uno vive La Kabbalah es la traducción para nuestra época donde no hay profecía, cuando no hay profecía De esas experiencias de las cuales los profetas nos contaron qué significan y qué son En otras palabras, la Kabbalah viene a ser como la ciencia de la profecía La que la explica de manera lógica con diagramas de flujo y qué representa cada nivel Pero nos falta lo principal, digamos que es como encontrarte con una persona Y el experimentar el encontrarte con esa persona es una vivencia de por sí Después contarle al otro qué es lo que pasa Explicar qué pasa en el cerebro cuando estas dos personas se conectan y hablan Cuáles son las conexiones que pasan en las neuronas y qué es lo que pasa en el cuerpo Es todo una ciencia aparte, pero no es el encuentro en sí Uno no vive el encuentro, uno no vive la experiencia Uno solamente estudia lo que eso significa en ciertos planos Como el científico, como el del cuerpo, como el psicológico, o sea cual sea Pero no está la experiencia Por lo tanto la Kabbalah es algo que es lindo Pero es triste al lado de su verdadero significado, lo que verdaderamente es Que es la profecía Ahora, lo que es interesante que está pasando Es que obviamente la profecía desapareció Pero tiene que volver Esa es la opinión del judaísmo El cristianismo y el islam no opinan así El cristianismo dice que el logos se hizo carne La palabra se hizo carne Eso significa que para el cristianismo ya no puede haber más profecía Porque Dios se hizo carne y ya está, se acabó No puede seguir hablando con las personas Se hizo físico y murió El islam dice que Mahoma fue el último de los profetas Por lo tanto tampoco le da lugar a la renovación de una cultura donde la profecía sea parte de su vida Pero el judaísmo opina que la profecía va a volver La profecía va a volver cuando la redención esté en un nivel bastante avanzado La redención del pueblo de Israel y por lo tanto del resto del mundo Y la profecía va a volver al pueblo de Israel Y la cultura del pueblo de Israel va a ser devuelta a una cultura profética Como era la original cultura hebrea Que era una cultura totalmente profética Y en vez de seguir llamándonos judíos Digamos como que sería un nombre de una religión Un nombre religioso de los judíos Por primera vez es llamado con este nombre nuestro pueblo En el rollo de Esther Es la primera vez que nos llaman judíos Y es la primera vez que dicen que tenemos una religión Amán, el malvado que quiso destruirnos Él le dice al rey, a Hashverosh, a Suero Que hay un grupo de gente que tiene un dat Tiene una religión diferente al resto de las demás Es la primera vez que se nos llama religión O sea, en el rollo de Esther es el final de la profecía Ahí desaparece la profecía Por lo tanto, ahí se nos empieza a llamar religión Y también judíos Es el primer lugar donde se nos llama Yehudí al pueblo Cuando el pueblo de Israel empieza a volver a la tierra de Israel Y deja de ser una religión y vuelve a convertirse de vuelta En lo que originalmente es que es una nación Entonces pasa a volver a la cultura hebrea Más que judía Aunque obviamente hay que hacer una síntesis de ambas No se puede desechar nada Y se puede volver a la profecía Ahora vemos que en el mundo La redención de Israel Lleva a que el mundo en general se redima de a poco Y encontramos que alrededor de los años 60 Empezó a haber un despertar muy grande En todo tipo de experiencias místicas En la época de los Beatles Y con el descubrimiento del LSD, por ejemplo Y el libro de Aldous Huxley Las puertas de la percepción Que habla de sus experiencias con la mescalina El punto Y mucha gente se fue a la India Y los Beatles estaban en contacto con Maharish no sé qué cuánto Yo no me acuerdo esos nombres difíciles que tienen Me cuento mucho recordar Pero el punto es que se empezó a despertar Lo que se llama la New Age ¿Cierto? La New Age La era de acuario pueden llamarla Cada uno le pone un nombre divertido Obviamente que esto está conectado Con la redención del mundo entero Junto con la redención del pueblo de Israel No son dos cosas separadas Esto es despertar Sin embargo necesita una guía Y el problema es que Todo este tipo de experiencias místicas Que pueden darlos el budismo y el hinduismo Y tal vez también estas sustancias Son experiencias místicas Pero no son la profecía La profecía aún no volvió ¿Cuál es la diferencia entre una experiencia mística Y la profecía? La diferencia Es que en la profecía hay diálogo Cuando la persona llega a un estado profético La presencia divina habla con él Y él habla con la presencia divina O algún ángel Algún emisario De la presencia divina habla con él Y él le responde también Pero hay un diálogo La persona sigue existiendo La diferencia de las otras experiencias místicas Que la persona siente Muchos tipos de cosas Puede sentir unicidad Con toda la creación Unión con todo el universo Puede sentir que deja de ser él Muerte del ego Y todo tipo de cosas Pero no hay un diálogo Por lo tanto eso significa Que eso no es profecía todavía Ahora No significa que la experiencia Que esa persona tenga Esa persona tiene No es verdad También es verdad la experiencia Depende obviamente del caso Pero profecía todavía no es Lo que nosotros tenemos que hacer Es hacer que la cultura profética Vuelva de manera entera Y que la presencia divina pose En el pueblo de Israel Y en todo el mundo Como dice el Rambam Maimonides Dice que en esos días En los días de Mashiach No será la ocupación del mundo entero Sino conocer a Dios Porque el mundo estará lleno De conocimiento de Dios Así como las aguas cubren el mar Maimonides no dice Que la gente va a estar Todo el tiempo estudiando Torah Haciendo mitzvot No Maimonides dice Que va a estar conociendo a Dios Porque va a posar la profecía Sobre Israel Y a través de Israel En los pueblos del mundo Van a poder conocer a Dios también Ahora esto que encontramos Que en nuestra época Hay un despertar De la necesidad De la profecía También la vemos En el tipo de cultura Que tenemos hoy en día Los libros Son dejados de costado Y entra el cine Entran las películas Donde hay efectos Especiales Visuales Donde hay sonidos Donde hay una experiencia De tratar de ser Quien uno no es Entrar totalmente en el personaje Aunque también está en los libros Eso Pero el punto es que En los libros También uno puede estudiar Aprender Pensar Usar el intelecto Usar la lógica Y el raciocinio En la película Uno se entrega totalmente A lo que le dicen Simplemente vive la experiencia Por eso la película Tiene que ver con la profecía El Lovecook explica Que este tipo de cultura Que tenemos hoy en día Tan visual Por un lado es malo Porque nos hace perder La razón Nos hace perder la lógica Pero por otro lado Está preparando al mundo A que vuelva a entrar En una era profética En la cual va a poder Tener estas experiencias Si sean verdaderas Nosotros vemos Que a veces Como lo explicaba En otras clases Dios hace que en el mundo Haya balance Por lo tanto En general Encontramos que la gente mística Tiende a ser absolutamente mística Y a veces Ni siquiera creer en la ciencia Y a veces hasta negar La medicina Lo que puede llegar a ser peligroso En ciertos casos Y la gente que es científica Suele negar en absoluto Toda experiencia profética Y dice que Son todos locuras Como incluso Hay una opinión De un profesor Acá en la universidad De Tel Aviv Si no me equivoco Que dice que Toda la experiencia De la revelación De la Torah En el monte Sinaí Fue en realidad Que los judíos Encontraron Algunos hongos Psicodélicos En el monte Y todos los tomaron Y tuvieron una experiencia Alucinógena En verdad Lo cual es bastante Pobre Como teoría Pero El punto es que En general La gente tiende a irse A una punta O a la otra El judaísmo Tiene el balance Entre el entender Que por un lado Hoy en día La profecía no existe La perdimos Pero la profecía En verdad Es algo que va a volver Por otro lado Nosotros entendemos El mundo A través de la ciencia No negamos la ciencia No negamos la medicina Entendemos que Dios Se revela en todo Se revela también En la razón Y también en las experiencias Místicas Y en forma personal En forma personal Y en forma lógica A través de la ciencia Y a través de la experiencia Las dos son verdades Por lo tanto El judaísmo No deja de costado La profecía Y sigue ocupándose De la profecía A través del estudio De la Kabbalah A través de entenderla En forma intelectual Cómo funcionan Los mundos Y las revelaciones Qué significan Y qué son En el alma de la persona En los mundos superiores En todo tipo de Lo que uno lo quiera ver En la historia del mundo En la historia del mundo En la historia de la filosofía Como uno quiera verlo El punto es que no se abandona Ninguna de las dos Lo que sería interesante Es leer un poco Las alahot Que el Rambam explica Maimonides explica Sobre la profecía Vamos a leer algunas Alahot Nada más Quiero que antes que nada Leer algo interesante El Rambam dice En las alahot De las bases de la Torah En su libro Mishneh Torah En su famoso libro En el capítulo 7 Alahot De las bases de la Torah Dice algo Que hay que tener en cuenta Porque esto nos explica La diferencia Entre la experiencia Mística Que puede tenerse A través de Todo tipo de Tal vez sustancias O incluso Ejercicios De ahogamiento Como hacen los chamanes O de sonidos O de baile Todo tipo de Cosas que se hagan Lo que sea Que se haga Que tenga una experiencia Mística A través de meditación A través de cualquier cosa Sin embargo No es igual a la profecía ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente Explica Maimonides Maimonides dice que Aquellos que tratan de profetizar Se llaman hijos de los profetas O sea Como que están aprendiendo A ser profetas Incluso que ellos Concentran su mente Para profetizar A veces la presencia divina Posa en eso O a veces no Lo que significa Es lo siguiente En el resto de las religiones En el resto de las formas De pensar y culturas Se entiende que La persona Al llegar a un nivel Específico Puede llegar a tener Profecía En el sentido Que ellos la entienden Como experiencias místicas Como ver imágenes Y entender Que el mundo Es en verdad Todo uno Nada está separado De cada uno Con su experiencia Pero por ejemplo Incluso los filósofos Como Aristóteles Opinaban que La profecía Es un nivel Muy alto en la persona Que la persona Puede llegar a él A través de mucha Refinación Y trabajo Y sea lo que sea Punto es que Maimonides Opina que no es cierto La profecía no puede posar A menos que la presencia divina Lo desee A menos que Dios quiera Y esta es la diferencia Entre como el judaísmo Y otras religiones Ven a Dios El budismo por ejemplo Ve a Dios No como un ser Personal Sino como Un sistema Al ver a Dios Como un sistema No es necesario Que Perdón Al ver que Al ser que es un sistema Por supuesto que no tiene Voluntad Por lo tanto que no tiene Personalidad Por lo tanto por supuesto Que no tiene un yo Al ser que no tiene un yo No tiene voluntad De decidir si sí o no Sino que funciona Como un sistema Y así también lo vean Los filósofos Que está el intelecto superior Y como Platón explica Que está el demiurgo Y todo tipo de niveles Que funcionan En forma evolutiva Para llegar hasta este mundo Pero no es una cosa personal Por lo tanto Dios no tiene voluntad Según Según la filosofía Por lo tanto La profecía se puede llegar Como ellos entienden De cualquier manera Maimonides dice Como explica el judaísmo Que la opinión de Maimonides Que no La profecía solamente Se puede llegar a esa Si Dios quiere Porque Dios en el judaísmo Tiene voluntad Tiene un yo Y eso donde lo encontramos Lo encontramos en el primero De los diez mandamientos El primero de los diez mandamientos Es Yo soy AYEM Tu Dios Dios se llama a sí mismo Yo Yo no es un nombre Que un nombre también Lo puede tener Un objeto Sino que yo significa Que hay una personalidad Hay alguien Quien está hablando Que estás encontrando con alguien Por lo tanto Por eso mismo la profecía Uno habla con Dios Se encuentra con Dios Y no entiende Simplemente verdades superiores Y crece espiritualmente O algo así También eso pasa Pero lo principal Es que se encuentra Y dialoga con una personalidad Con Dios Él habla con Dios Él tiene voluntad Y el raman nos cuenta Así Cómo hacían los profetas Para profetizar Los profetas No profetizan Cuando ellos quieren Sino que ellos Concentran su mente Y se sientan Contentos Y de corazón alegre Y Se quedan solos O meditan Lo que Acá el raman dice Es muy importante entender En general No puede llegar a pensar Que la profecía Es una persona Que se aleja De su cuerpo Que se aleja del mundo Que se aleja de todo Y así profetiza Dice Raman No, nada que ver Los profetas Tenían que estar alegres Y contentos Para poder profetizar Es muy importante El poder Estar feliz Con la creación de Dios Para poder profetizar Encontramos incluso En la Torah Que cuenta que Shmuel Estaba con sus alumnos Shmuel El profeta estaba con sus alumnos ¿Y qué hacía? Estaba comiendo O sea, los profetas No se alejaban del mundo Los profetas Se conectaban con Dios En todas las cosas del mundo Encontraban a Dios en todo En esa época La divinidad estaba revelada En todas las cosas Y era mucho más fácil Por supuesto Vamos a ver Lo que sigue diciendo El Raman En otro lado Dice así Una persona que está Completa En todas estas características O sea, que es completa En sus midot Es una persona refinada Yalem Begufó Está completo en su cuerpo Ojo Miren lo que dice Acá el Raman Una persona que tiene Enfermedades O falta de salud No puede ser profeta Para ser profeta Hay que ser fuerte Físicamente Hay que estar fuerte físicamente Hay que tener músculos En otras palabras Otra vez La profecía exige Que la persona esté sana Y conectada Con la vida material Obviamente de manera santificada Para encontrar a Dios en el mundo Pero no dejando de costado Sus partes humanas Cuando la persona entra en el pardés El pardés Significa un prado Un jardín Que representa Las partes como Ocultas de la Torah Cuando la persona Entra en el pardés Ojo Hay una diferencia Entre estudiar el pardés Al pardés Se lo llaman Las cuatro partes de la Torah Pardés es Son las cuatro partes De profundidad Dentro de la Torah Pero eso es estudiar el pardés Estudiar el pardés Se puede Entrar al pardés Es algo que no todos pueden Significa entrar dentro Del interior de la Torah Otra vez No significa Entender Como explicábamos Estudiar el pardés No es En entrar adentro Del jardín Sino Tener profecía Es entrar adentro del jardín Y eso es algo Que no podemos lograr Hoy en día Porque la profecía No ha vuelto a nosotros O sea que eso Lo que estoy diciendo Es lo siguiente Para dar un ejemplo Voy a contar un cuento Que me acorde ahora La cabalá que estudiamos En jacidut Que estudiamos Todas las partes profundas Que estudiamos Son todas muy lindas Para entender muchas cosas Pero todo el tiempo La persona tiene que estar sintiendo Que esto no es La aposta Esto no es La cosa misma Eso es solamente La explicación Escrita De la experiencia Pero todo lo que estoy estudiando Acá Es una Que en la profecía Se puede vivir Se puede conocer Estas partes de Dios Se puede dialogar con él Y encontrarse Con todas estas partes divinas Y con todo este sistema Entre Dios y nosotros Que hay El estudiar Solamente lo estudiamos Pero no estamos experimentándolo Esperemos que pronto Tengamos la oportunidad De poder experimentarlo Lo que me hace acordar Es el cuento Del Magí de Medritch El predicador de Medritch Que fue el sucesor Del Baal Shem Tov El fundador del jazidismo Cuentan que Cuando él escuchó Sobre el Baal Shem Tov No estaba seguro Si iría a aprender De él o no Pero al final fue Entonces Se puso a charlar Con el Baal Shem Tov El Baal Shem Tov Cuando hablaba Con el predicador de Medritch El predicador de Medritch Le hablaba de cosas de Torah De Kabbalah Profundas Y el Baal Shem Tov Le hablaba De cosas tontas Como de caballos De burros De carretas Como cosas simples Hasta que Después de un tiempo El predicador de Medritch Se cansó Y dijo No, acá no tengo lo que aprender El Baal Shem Tov No sé por qué tanto Hablan bien de él Pero parece que no es Una persona normal Así que me voy Me voy a seguir estudiando Entonces antes de irse El Baal Shem Tov Lo llamó y le dijo Escucha, antes de que te vayas Escucha, que vos sos un sabio Muy grande en la Kabbalah ¿Me podés enseñar un poco? Entonces el Maí de Medritch El predicador de Medritch Le dijo Sí Seguro que sí Vamos a sentarnos Y empezaron a leer Los libros de Larizal Uno de los más grandes kabbalistas Empezaron a leer Y el predicador de Medritch Empezó a explicar Y el Baal Shem Tov Le dijo No, vos no estás entendiendo nada Yo te voy a explicar Lo que estás diciendo Y el predicador de Medritch Le dice Estas cosas de memoria El Baal Shem Tov le dice No, no estás entendiendo Entonces el Baal Shem Tov Empezó a leer Lo que dicen los libros de Kabbalah Y de repente El predicador de Medritch Ve ángeles en la pieza Todo se prende fuego Letras vuelan por todo Por todo del cuarto Todo, no sé Una experiencia re loca Empieza a tener Y cuando el Baal Shem Tov Deja de hablar Todo eso desaparece Entonces el Baal Shem Tov le dijo ¿Ves? Esto es estudiar de verdad Y bueno Gente como el Baal Shem Tov Tenía el poder de entrar En el Pardez En estas cosas Y poder realmente vivir Y entrar en estos lugares Nosotros solamente estudiamos Es triste lo nuestro Pero ¿Qué pasa? Tenemos que seguir estudiando igual ¿Por qué? La Bíjima Nussalmán de Leadí El autor del Tania Explica Que la Torah es como nieve A veces nos llamamos La llamamos a la Torah Que es nieve ¿Por qué es nieve? La Torah En verdad Como dijimos antes La Kabbalah Es profecía Es la palabra de Dios A diferencia de lo que la gente Crea a veces Que la Torah es sabiduría O algo así No, la Torah es la palabra divina La palabra divina Cuando vos te encontrás Con la palabra de alguien Cuando alguien te está hablando Es porque te está encontrando Con la persona Como explicamos Que el diálogo es encontrante Con la persona misma Es una experiencia No es entender cosas La Torah no viene a decirte datos Es la palabra de Dios Vos te encontrás con Dios Hablas con Dios Al estudiar la Torah Y al hacer tefilá Nosotros encontramos incluso Que la Torah Tiene cinco libros Que es la palabra de Dios Hacia nosotros Y el Tehilim El libro de Salmos Que es la palabra nuestra A Dios Cuando nosotros regresamos a Dios Tiene también cinco libros diferentes Paralelos a los cinco libros De la Torah Porque Dios nos habla A través de cinco libros Y nosotros le respondemos A través de cinco libros O sea que La posibilidad de hablar con Dios Es a través de que Él habla con nosotros Ese es el punto De que la Torah Es la palabra divina Ahora La nieve En su fuente Es agua Al bajar Se congela Y se hace sólida Y al caer al piso Se vuelve a derretir Entonces dice la Biblia Nusa Armando Le adiós que la Torah es igual La Torah en su fuente Es la palabra divina Cuando nosotros la leemos La estudiamos La estudiamos como si fuera Una ciencia Como si fuera una sabiduría más No sentimos que estamos Realmente hablando Con Dios La conexión con Dios mismo Sino que la conexión Con sabiduría Encontramos Pero no con Dios mismo No con quien habla Sin embargo En el alma Al estudiar la Torah El alma Es como En la Torah Viene a ser agua La palabra divina Se convierte en sabiduría Que viene a ser como nieve Se endurece Pero al entrar al alma Se vuelve a derretir Y convierte en agua Y a través de eso La persona está como De vuelta Al estudiar la sabiduría Él recibe la palabra divina Dentro suyo Y eso después Le da el poder A la persona De volver a Dios Con su propia palabra A través del rezo O sea que en el alma La Torah vuelve a derretirse Y convertirse en la palabra divina Uno se encuentra con Dios Por eso después De los 120 años El estudio de la Torah La persona esta se santifica Va y se separa Del camino del resto De las personas Que van en la oscuridad Del tiempo O sea que Hacen todo lo que hacen Pero sin conexión Con Dios Se lo preocupan Por la comida de hoy La comida de mañana Pero no por el propósito De la comida No por el propósito final Que es encontrarse con Dios A través de todo El profeta va Se apura a sí mismo Si es una persona Con mucha energía Que no pierde tiempo Y él acostumbra A su alma A su mente De que nunca tenga Pensamientos De cosas vanas Todos sus pensamientos Son manejados por él Y son siempre puros Y sus pensamientos No son de cosas Que desaparecen Con el tiempo Y tonterías Sus pensamientos Son todos santos El adató Tamir No ya le mal Sino que su mente Constantemente está Apuntando hacia arriba Yurata Hatakise Conectada Bajo el trono De gloria de Dios Y está todo el tiempo Pensando En las imágenes proféticas Y está constantemente Viendo la sabiduría De Dios Y está constantemente Viendo la sabiduría Desde la primera Forma En los mundos espirituales Hasta el ombligo De la tierra O sea Lo más bajo en la tierra En otras palabras El profeta No significa Que está pensando En palabras de Torah Todo el día Y no piensa En lo que está pasando Alrededor suyo Y se golpea Con el palo De la electricidad De la electricidad En la calle Sino que el profeta Encuentra a Dios Él entrenó su mente Él estudia Está tan santificado Que él ve a Dios En todo lo que ve En la calle también En todas las cosas Que él encuentra Él lo ve a Dios Hablando con él Él ve formas diferentes De revelación divina Y eso la cabalera Nos ayuda a entender También como los colores Son diferentes expresiones De las revelaciones divinas Como los sonidos También Como todo lo que hay en el mundo Son diferentes expresiones De la revelación De revelaciones de Dios Pero hay que estar encestado Constantemente Para ser profeta Y de todas las cosas Que él ve el profeta Él conoce La grandeza de Dios Por lo tanto El Espíritu Santo No en el sentido cristiano Posa sobre él La presencia divina Posa sobre él Es interesante Esto que dice el Raman Porque el Raman dice Que el profeta Conoce a Dios De todas las cosas No en el sentido Que él se separe En una cueva Sino que él Conoce a Dios De todas las cosas Ahora también El profeta Si se separaba En cuevas En ciertos momentos Y ahí profetizaban A veces No es que no Pero el punto Es encontrar a Dios En todo Incluso El Raman Explica Cómo la persona Llega al amor a Hashem Y explica Al Raman Que la forma De llegar al amor a Hashem Es conociendo el mundo Y cuando uno conoce El mundo Y ve la grandeza Del mundo Entiende la grandeza De su creador Por lo tanto Lo ama Pero ¿De dónde viene el amor a Dios? Viene del amor al mundo Cuando a la persona Le gusta el mundo Le gusta todo lo que Dios creó Entonces automáticamente Ama al creador Eso es lo que tenemos que llegar Para poder tener amor a Dios En vez de como algunos piensan Que el amor a Dios Es a través de Odiar el mundo Y eso genera amor a Dios No es así Sino que hay que entender Que el mundo Es la creación de Dios Lo está creando cada instante Y es una revelación de Él Y al amar al mundo En verdad Hay que amarlo Estamos amándolo a Él El punto es no olvidarse de Él Eso es lo más importante Que sea la voluntad De Dios De que pronto Vuelva a la cultura Profesística En nuestros días Y El mundo estará Lleno de sabiduría Divina Como las aguas Cubren el mar Que sea la voluntad Que sea la voluntad